Hola amigos de Evolución Empresarial, qué gusto saludarlos para hablar de temas de empresarios, de temas de empresa, de negocios, de temas que nos atañen a nosotros empresarios. Hoy vamos a hablar de algo súper importante que pasa en nuestra vida cotidiana de negocios y que tenemos que aprovechar de la mejor manera y es cómo hacer un elevator pitch efectivo. Vamos a ver tres puntos infalibles para que un elevator pitch sea efectivo. Tenemos que ser muy, muy concretos. No podemos empezar a divagar con la conversación porque la persona se va a aburrir, nos va a mirar de lado y se va a ir. El punto aquel de ¿sabías qué? y darle datos. Ese es el número uno. Empecemos con datos. Segundo punto, lanza tu proyecto rápido. Llamaste la atención diciéndole lo que pasaba, el problema tan grave que hay con datos. Dos, dijiste tu proyecto muy concreto, qué es lo que tienes y qué es lo que quieres. Y falta el número tres, el cierre. Ok, la persona quedó muy interesada y se fue, se despidió y fue interesante lo que me dijeron por ahí. Dame tu tarjeta y te llamo, no sé, pasado mañana, mañana mismo y te explico muy bien, con más tiempo, cómo es el proyecto y cómo podrías invertir. Algo así. O veámonos en la tarde o veámonos... Lo importante es que quede... El objetivo... Gracias por ver el video.